¿Qué tal? Bienvenidos todos a una edición más de Cool Toys Latino con JC, con JC y el día de hoy tenemos ni más ni menos que a nuestro buen amigo LMP52 Plus, Destron Warrior, también conocido como Thunder Cracker, la versión 2.0 y tengo que decir gracias a mi buen amigo Héctor Uriel porque sin él este video no es posible, él ha sido tan generoso para prestarnos la figura y hacer el unboxing en vivo, así que muchas gracias Héctor, sos lo máximo Uriel y va a estar en tu honor, así que aquí está, la caja súper bien, ya vemos el modo Jet, como se va a ver, me encanta esa pose, honestamente, aquí tenemos Thunder Cracker versión 2.0, la caja es bastante grande y aquí al reverso tenemos mucha más información, entonces aquí está nuevamente, como se va a ver él, versión Bot, otra vez posando, junto con sus amiguitos y con los efectos que tiene, como se va a ver, propulsores, no rays, la versión esto, las opciones del rostro y al final de cuenta también tenemos acá todos los accesorios con los que cuenta y nos damos cuenta, ¿verdad? Tres de disparo, dos de propulsores, los no rays, tres faceplates y la base que va a traer nuestro buen amigo Thunder Cracker, así que sin más ni más, vamos a proceder, es tan grande la caja, honestamente es tan grande, yo estoy pensando cuál es la manera correcta, la adecuada para hacerlo y en este lado va a ser, ahí donde lo tenemos a él, con los propulsores, así que aquí está el tape y ahí es donde vamos a cortar con nuestro buen amigo, el fiel exacto, vamos a ver, vamos a ubicar esto un poquitín mejor y allí está, así que aquí viene, hacernos el favor, así que con cuidado, vamos a venir acá, ahí está el primero y aquí está el segundo y eso es todo, así que vamos a descansar a nuestro buen amigo, acá, tapamos el exacto y ahora sí, veamos qué hay en esta monstruosa caja, monstruosa por tamaño, porque la caja es linda, así que ahí está el Blister, allí está y vamos a intentar sacarlo en cámara, vamos a intentar y de hecho, o sea, es que en serio, es tan grande que me da la impresión que vamos a tener, casi que hacerlo fuera de cámara, pero no, ese unboxing tiene que ser acá, uuuh, ya vieron ustedes cómo está esto, qué genial, ahí está Thunder Cracker, nice, 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 así que vamos a mover acá, nuevamente, uuuh, y allí está, así que va para allá, y ahora sí, vamos a mover esta hermosa caja de acá, uuuh, y miren esta belleza, honestamente, me encanta, entonces podemos ver el Blister, verdad, tiene aquí esta parte, un hueco, los no-raise, el vehículo, los accesorios, y al reverso, el stand, y bueno, ahí se ve bien, pues todo, así que vamos a sacarlo, y aquí tenemos a Thunder Cracker, fuera, lo damos de su empaque, y miren qué belleza, todo, no sé, con muchas definiciones, muchos paneles moldeados, la parte del cono, increíble, se ve genial, y lo mismo, diferentes paneles, esto con color ámbar, estas dos líneas acá, con pintura gris, ahí se nota el asiento, muy bien moldeado, genial, aplicaciones de pintura gris claro, dos rectángulos, un gris oscuro, y dos cuadrados, con ese mismo color de pintura gris oscuro, más paneles a lo largo de todo el cuerpo acá, llegando a las turbinas igual, paneles, los logos de los Decepticons, la pintura que se ve genial, verdad, la línea roja, y la línea blanca, espectacular, todos los alerones, esta es una sola pieza, cosa que me gusta mucho, lo de Deformation Space en modo jet, no, entonces se arma, no sé, hay tres o dos piezas, entonces se ve muy bien acá, los alerones aquí, los flaps acá que se pueden mover, como en todos, visto detrás, miren qué genial esa parte con las turbinas, así que tengo que decir que es un 10 a mi manera de ver esto, como ustedes pueden ver, yo lo que hice acá fue, saqué el tren de aterrizaje, aquí abajo, vemos básicamente toda la parte del modo robot, entonces aquí la pelvis, la parte del pecho, los brazos ahí, colapsados las piernas también, así que eso se puede apreciar, ahora, cómo funciona acá, por si tienen duda, entonces solamente se baja esto, y luego acá, y allí está, entonces ya se entra en de aterrizaje y se ve muy bien, al mismo tiempo aquí en el cono, ahora se puede abrir acá, y tiene esa parte, ese famoso radar que tiene acá, así que, con pintura dorada, y el resto, pintura plata y plástico gris, eso lo cerramos, se ve muy bien, y por si tienen igual aquí la duda, estas son piezas de plástico que tiene para que no se raye en esta parte en medio, así que lo único que hay que hacer es levantamos acá, esta parte tiene un tope natural, entonces solo se empuja, el tren de aterrizaje, literalmente solo el tren, ahí está, se baja, bajamos acá primero, y luego esta parte, y solo se repite el proceso en el otro pie, así que la verdad baja, o pierna como le queramos llamar, ups, anda de rebelde, anda de rebelde, ahí está, ingresa, bajamos, bajamos, y punto, y tal cual, así es como viene, así que, ahí lo tenemos, creo que una maravilla, genuinamente, qué belleza en modo jet, y ahora que lo podemos hacer mejor, me encanta, de verdad, como ruedas, me fascina, entonces vamos a ir con la parte de los accesorios, los que funcionan en el modo avión, entonces por supuesto que van a ser, null rays, que se puede transformar en esto, modo misil, y el modo null ray, para la aplicación es muy fácil, vamos acá, van a ver ustedes esta pequeña ranura, y estos tabs a los lados, pues ese pequeño tab, solo se alinea, y allí está, y lo mismo va a ser en el otro lado, solo lo vamos a alinear, lo vamos a presionar, y allí está, tengo que decir que la aplicación de estos es extremadamente fácil, y ustedes deciden qué look prefieren, si el look del null ray, o el look del cañón, claro que el tradicional es null ray, así que funciona, y por último, los otros dos accesorios, que incluye son estos, que son para el modo jet, entonces solo apretamos, y ahí ya está uno, y de igual forma, vamos a la turbina, el propulsor, perdón, y ahí está, me encantan estos, voy a quitar los null rays ahorita, por cualquier cosa, porque quiero que se pueda ver mejor esto, miren eso, lo quitemos de acá, me encanta como se ve, así que allí están los accesorios, que se pueden utilizar en el modo jet, y para terminar nada más vamos a ver, los null rays con los demás accesorios que incluye, entonces en el caso null ray, ya sabemos que tenemos dos opciones, acá, para ponerlo, para el poste, que ese va a ser el modo tradicional, y si lo queremos utilizar como arma, bajamos acá, y solamente levantamos esto, y allí está, como sea que lo vayamos a hacer, incluye tres accesorios, con este plástico, con este tono, morado, rosado, así que aquí está el primero, creo que se ve muy bien, muy muy bien, gracias, el segundo, que es un, ya un blast considerable, me encanta como se ve, y por último, vamos a quitar, este, que es como que está comenzando a disparar, como cargando, fui a salir, creo que los tres accesorios funcionan, cuál es mejor, pues eso depende, el que más les guste a ustedes, así que estos son todos los accesorios que incluye, verdad, Thunder Cracker, nos queda en la base, que no es la idea poder sacarla, así que allí está. Así que bueno, ese sido el pequeño unboxing, y la reseña se viene pronto, cuídense un montón.